Bienvenidos al sorteo número 6221 de Cafeterito Día para hoy miércoles 26 de enero. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, el número ganador es el 6107. Delegado, me confirma por favor si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos nuestros ganadores y envamos un saludo a todos los apostadores en Belén de Umbría. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.